¿Sabías qué? Desde el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, a través del Programa de Igualdad de Género en Salud, se propone avanzar en la transversalización de la perspectiva de género y la incorporación del enfoque de derechos humanos y no discriminación en el ámbito de la salud. ¿Por qué esta iniciativa? Uno de los ejes que se propone para contribuir a la atención de la salud de las mujeres es la implementación de acciones afirmativas, como el desarrollo del Centro de Entretenimiento Infantil en las entidades federativas. En primer lugar, esta acción con perspectiva de género se planteó para que las mujeres puedan acudir a los servicios médicos y procuren su salud, pues no tienen con quién dejar a sus hijas e hijos, o bien porque se han enfrentado a la problemática de no poder atender adecuadamente o de manera óptima su consulta, por estar pendiente de sus familias. ¿Además de qué? Tras identificar esta necesidad, el Centro de Entretenimiento Infantil, o CEI, por sus siglas, surge como un servicio gratuito para el cuidado y atención de niñas y niños de las personas usuarias de los servicios de salud, mientras la madre, el padre o la persona cuidadora se encuentran en su consulta médica o realizando algún trámite. ¿Qué es el CEI? El CEI es un espacio lúdico y de aprendizaje para población infantil, donde se brinda información y se desarrollan actividades sobre hábitos saludables como la higiene personal y la buena alimentación, el respeto a los derechos humanos, la prevención de la violencia y la importancia de la igualdad de oportunidades de niñas y niños, así como la promoción de la salud con perspectiva de género a través del fomento del autocuidado y el conocimiento de las emociones y del propio cuerpo. En el CEI se ofrece un ambiente de equidad y de respeto donde se les brinda toda la atención y seguridad a la niñez por el breve periodo de su estancia. Las personas responsables del CEI están plenamente capacitadas y cuentan con formaciones en temas pedagógicos y educativos. En los espacios se trabaja con metodologías lúdicas y participativas, como juegos, dinámicas con música, dibujos y videos, periódicos morales o cuentos e historias con mensajes de valor social y equidad. Si se presenta el caso, las personas responsables del CEI establecen comunicación y refieren a usuarias y usuarios con las áreas correspondientes para la debida atención de las personas o población infantil que requieran algún apoyo específico. ¿Quiénes pueden asistir? La edad sugerida para brindar el servicio es para niñas y niños de entre 3 y 10 años. El horario de atención suele ser de entre 7 de la mañana y 5 de la tarde, aunque esto puede variar de acuerdo con el horario de consulta de la unidad de salud. El servicio del CEI puede ser proporcionado simultáneamente hasta para 3 hijas o hijos de una misma persona que solicite el servicio, aunque deberá tener presente que el número de infantes que se pueda atender dependerá siempre de la disponibilidad del espacio. ¿Qué se necesita para tener este beneficio? Si se requiere el servicio, se debe presentar como requisito indispensable una identificación oficial y el carnet de citas, o el de la persona que la acompaña. El tiempo máximo de permanencia en el CEI es de 3 horas, tomando en consideración la espera y la consulta de la persona usuaria. ¿Cómo inició este espacio? La implementación del CEI comenzó en 2013 en los estados de Nuevo León y Tlaxcala, y en la actualidad ya han sido creados más de 33 CEI en 20 entidades federativas, los cuales dan servicio en diversos hospitales y centros de salud de todo el país. Actualmente, el centro de entretenimiento infantil es utilizado tanto por mujeres como por hombres que acudan a consulta en los servicios de salud. De esta forma, pueden atender debidamente todas las medidas y acciones que les indica el personal para el cuidado de su salud, con la tranquilidad de que sus hijas e hijos están a salvo en un espacio de convivencia, aprendizaje y respeto. Al mismo tiempo, la población infantil que acude al espacio aprende y se divierte con dinámicas y juegos que involucran temas tan importantes como respeto a los derechos humanos, igualdad de oportunidades entre niñas y niños o el cuidado de su propia salud. Con el Centro de Entretenimiento Infantil, el Programa de Igualdad de Género en Salud avanza en la implementación de la perspectiva de género en los servicios de salud del país, para el beneficio y bienestar de la población usuaria. Así que recuerda, si eres madre, padre o persona cuidadora de niñas y niños, cuando acudas a consulta o trámite, conoce y haz uso de este servicio gratuito en tu unidad de salud. Gracias por ver el video.